Muy bien, estamos acá en Gravity Zone, en Head Arius, un juego de naves de Taito, que la verdad tengo que decir que es bastante, pero bastante difícil. Fue considerado en Japón como uno de los juegos más difíciles de Shoot'em Up 6-7. Y bueno, en esta zona, como ven, tengo el Power Up verde, que es el Power Up máximo que podemos obtener. Tenemos que tener este Power Up en esta zona, o si no, nos van a destruir. Primero y principal, tengo que decir que esto, sin el Power Up, es un infierno, completamente. Porque estos asteroides, solamente se pueden sobrevivir destruyéndolos. Así que la única forma que me queda para poder sobrevivir sin el Power Up, es agarrar y dispararles. Lo que tenemos que hacer es empezar a sobrevivir con estos asteroides, hasta que llegue un pez gigante, y lo que tenemos que hacer es tratar de domarlo. Una vez que lo domemos, tenemos que llegar hasta Absoluto y Defender, y que él... Ahí, ahí, ven. Ahí, 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 ahí. Listo, listo. Ok. Ok, acá tenemos el área K. Vamos a irnos a la área K. Ahí. Ok, hay que prestar mucha atención. Fíjese, muy bien el patrón. Es un jefe, la verdad, muy difícil el que nos vamos a enfrentar en esta fase. Así que, tenemos que tener a Absoluto y Defender hasta el final. Ya que sus patrones, realmente, en esta versión de PlayStation, son realmente inesquivables. En la versión de Arcade era más fácil, porque las balas se ralentizaban. Pero acá, es imposible, porque literalmente no podemos meternos en el juego. Es más injugable. Así que, la forma que tenemos para vencer a Absoluto y Defender, sin tener que esquivar sus patrones, es haciendo que el pez sobreviva hasta el final. Y lo que vamos a hacer en este caso es agarrar, disparar, disparar a los asteroides, hasta que simplemente no pueda más. Y, bueno, que pueda sobrevivir el pez. Lo malo de esto, es que trato de hacerte sobreviva. Quiero que vaya atrás para mantenerlo a salvo, pero no lo puedo lograr. Solamente le queda sobrevivir el pez. Y espero que no logre destruirlo. Espero que tenga una buena resistencia, porque, de verdad, nos falta mucho y necesitamos llegar con la máxima potencia absoluta de la final. Sus patrones son asquerosos, como esos son los que hay que prestar mucha atención. Bueno, hay que tener en cuenta de que este enemigo tiene bastantes patrones difíciles. Y tengo que decir que es un juego muy demencial. Ha sido considerado en Japón como uno de los juegos más difíciles de toda la historia, precisamente por su dificultad y sus patrones exagerados. Que, prácticamente para eso, serían inestimables. Es por esa razón que en esta versión, la versión de arcade, lo hicieron un poquito más justo en esa época. Bueno, ahora nos apretamos absoluto de la final. Lo único que tenemos que hacer es agarrar y parar. Como ven, absoluto en deferred es una cosa. Y la verdad es que esto es imprescindible si nos vamos a esta área. No podemos activar sus patrones, es imposible en la versión de PlayStation 1. Así que, bueno, ahí como ven, lo vemos.